A propósito de la lista de ascensos en la policía, hay problemas porque ahí está el nombre del comandante departamental de Santa Cruz. La senadora suplente del MAS, Lucy Escobar, ha dicho que si permanece en esta lista el nombre de Eric Holguín, no se aprobará dicha norma. Hemos pedido que se saque de la lista al coronel Holguín porque no puede haber que un funcionario que más bien debería de precautelar los derechos de las personas, él esté más bien agrediendo esto como se ha visto en los medios de comunicación. No ha habido un mínimo respeto, por lo menos ni a la prensa que estaba presente y ha agredido a este capitán, si no me equivoco. Entonces nosotros hemos pedido que se saque de la lista porque no puede haber ascenso para este tipo de funcionarios. Como le decíamos, si hay repercusiones y lo que están pidiendo los asambleístas ante estas situaciones, que se envíe una nueva lista de policías para los ascensos. Normalmente se aprueban por listas íntegras, ¿no? Bueno, eso lamentablemente, yo digo, lo hacen en sesión reservada. Resulta que los primeros recursos para estos gobiernos del MAS no les sirven. ¿Por qué? Porque seguramente serán muy honestos, porque seguramente no obedecerán sus órdenes. Si hay denuncia, es como en todo lado, ¿no? Cuando hay democracia, si alguien que está postulando un cargo muy importante aparece con alguna mancha, ese señor no puede ser nombrado. ¿Por qué nosotros tenemos que nombrar a gente que tiene un currículum, pues, altísimo, ¿no? Que ha delinquido, que ha estado preso, inclusive, y ahora los premian con altos cargos dentro del ejército y la policía. Eso no puede ser. Nosotros consideramos que eso ya es un tema específicamente que tendría que evaluar el Ejecutivo, ¿no? A través del Ministerio del Ramo. Nosotros somos respetuosos prácticamente de todas las autoridades que están ejerciendo distintos cargos, no solamente a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, y por supuesto que esperamos que las autoridades siempre hagan un trabajo con todo lo que corresponde a la parte formal, a la parte normativa, pero sobre todo en cuanto a la parte de la competencia, ¿no? Y atribución que les ha dado la propia Constitución.